En la elección nacional y en todos los festivales de la provincia y el país que los está esperando aquí están con sabor a chaya los olivareños A veces piensas que esto es perdido amor, que no tienes corazón A veces piensas en abandonarte amor, quiero nueva solución Quiero quedarte para saber, quiero quedarte para entender Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y eso no se me hace bien, cosas no se me hacen también Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y mi me hace bien, cosas no me hacen también Y la palabra de San Pedro A veces pienso que estoy confundido amor Siempre me mando solucion A veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución Quiero quedarte para saber, quiero quedarte para entender Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen también Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen también Y todo lo que busco es amor, todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen también Y todo lo que busco es amor, todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen también Y todo lo que busco es amor